Hola a todos, soy Ana Bienvenidos a un vlog más Chicos y chicas Me ha costado pensar En que sería el próximo vlog, además que Me la habéis estado pidiendo tipo, Ana puedes Hacer vlogs Y Ana estaba trabajando Y la cabeza No juguraba Ya me he levantado Hoy he estado remoloteando en la cama Viendo Vídeos graciosos con Yamila Y He dicho, ¿por qué no hago un vlog? Porque hoy libro Y sabes Para que me acompañéis En mi día libre Porque te va a salir un granito aquí No había otro sitio Y otro aquí Ayer Me compré estas vlogrecitas Me las compré En Puebla Las compré en Puebla Y es que estoy como la chica rosa Mi pijama ha estado rosa Y mi funda rosa ¿Queréis verla? Miradla, me la cambié También es de Puebla No, no es publicidad Pero hoy no es el día Estoy desayunando el café bombón Estaba bonito, ¿vale? Pero después Que he decidido hacer el vlog Pues ya me lo estaba tomando No sé si me lo sentará bien Me lo estoy tomando con Porque tengo problemas de lactosa ¿Os acordáis que en el vlog anterior Fui al médico o tal? Bueno Por ahora no me han dado Los Los Resultados Pero Yo sé que Sin lactosa Seguro Sabéis lo que te voy a decir Entonces yo estoy tomando leche sin lactosa Si acaso Y La he hecho condensada sin lactosa Que me ha comprado la Elsie Elsita Así que A ver cómo me sienta esto Pero está bueno Está bueno Lo he hecho yo Me he formado Me he formado como barista Algo Tengo que saber hacer de café ¿Sabes lo que te quiero decir? También mi desayuno hoy ha sido muy raro Porque he desayunado judías Y a Mila Va a desayunar ¿Cómo se llama eso? Cielos Mira Y café Es que estamos en unas mezclas especiales Today Today is the day ¿El qué? Le traje ayer una rosquillita A la Yami Mi chica me quita las tiendas Por cierto Se ha quitado las tiendas Los dos de cualquier forma De cualquier O sea Esto no todo el mundo lo puede ver Dice que son Sois VIP VIPs ¿Esto ya está hecho o no? Porque Es que estas son las pintas O sea La realidad ¿Qué pasa? Tú no te levantes así por la mañana ¿Qué? Yo no sé No te levantes así por el horno Que si no se iba a... Eh, empecé Empecé Ay, 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 ay Hola pro pai y bye Esto es como brunch Es un brunch ¿Qué pasa? Mmm Almuerzo Barra Merienda Ah, ya Comprendo Comprendo Me tengo que peinar Voy a bajar el volumen Tengo que peinar No sé qué peinar Estoy con estas pintitas Que me gustan Pero no sé qué hacerme Tanta cosa para vos Es un sentimiento aquí Me estoy estresando Entonces mejor invito a peinarme Pues Me maquillo Como ya sabéis Los momentos de maquillaje Es momento de hablar Con vosotros Os voy a hacer un resumen De mi semana Mi semana ha sido Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar Pero ayer fue un También tuve día libre Pero no hice Algo muy ¿Sabes? Que se pudiese compartir Y tal Hoy es que voy a estar Con mis amigas Y siempre me lo paso bien Y me río un montón Y bueno Pues Me apetece compartir eso Eso sí que me gusta Compartirlo Cuando no hago nada Que Me parece que va a ser Un vlog aburrido ¿Sabes? Entonces mejor No lo hago No lo grabo Pero a mí se van a ser Una semana Movinita La verdad Esta semana Me toca Tres días libres Y el único día Que voy a hacer Algo así Va a ser Hoy ¿Por qué justo Me tienen que salir Granos? O sea No os estoy dudando Si me están saliendo Granos Aquí Si es porque Me cierra la ventana Si es porque Estoy usando gel Para peinarme A lo mejor Sea por eso Es que no me apetece hablar No me apetece hablar No me apetece hablar Un segundo Ay No sé ¿Qué me pasa? Pero bueno Ahí es donde No te apetece nada Me solamente Te apetece Ingozar Y este es mi día No me apetece hablar Mucho Mi esponjita Está pequeñita No me apetece Me compré Un nuevo gloss De Clarice Pero esta vez No es el naranjita Este Es el 02 Se llama Raspberry Raspberry Con el Lapisito De Mercadona No salto ni duro Me he puesto picas Hasta por aquí Bueno Mi look de hoy Así Con chaclas Pero como voy a conducir No puedo llevar chaclas Así que Vamos a pensar En otra Ya tú sabes En otra Bueno chicos Nos vamos Ya Voy a ir A lavar el coche Poner gasolina En el coche Y pagar una multa Esa es mi cara De alegría Nos queda un largo Trayectito Chavalis Me quedan 20 kilómetros Llegaremos O no llegaremos Estamos reportando Bueno Está reportando La señora Me dice La señora Le digo Por favor 20 del 95 Y me dice No prefieres Del 98 Que te hace Más kilómetros Con cara de saber La diferencia Le digo No 95 Es lo único Que conozco Señora Por favor Gracias Este es el estado De mi coche Ajá 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 Me han hecho Una tarjeta No sé Muy bien Para aquí Mi bolso Por favor Me la guardo Ah sí Ha dicho Que Me ha dicho Que era Para 30 céntimos No sé qué Vale Descontarme 30 céntimos Mejor no me Desconte Nada Voy a poner En la Cosa esa En la máquina Será que Está funcionando Esto va De la siguiente forma 5 euros Me costó La última vez Ahora No estará funcionando Horario De 19 a 8 5 con 10 Sí 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 Se está funcionando Sí 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 Pero yo Que hago Entro Y Hola Buenas 5 con 10 Y 90 Por aquí Muchas gracias Chiquitos 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 Eso me va a bajar Cosa Hola La vaca Esto me recuerda Cuando Era mi fake game Sí Yo venía con mi padre Me encantaba O sea Yo venía con mi papi Y yo con el mío En portugual Y bueno Las máquinas Y las cosas A mi padre en realidad No le gusta lavarlo El coche aquí Yo lo lavo aquí Porque No No es más fácil Chicos Para lo que usa el coche Prefiero gastar mis 5 euros Que estar aquí Solos Bueno Pero este es bueno Porque el señor Antes de que entre la esta Nos lava el coche Hay lugares en que Literalmente entras con el coche A mi padre no le gusta Porque me dice Que me limpia bien No Limpia Mira hasta los restos Sí Este señor Pero hay otros Que no tiene gente Me explico Que tipo Tú metes la monedita Entras Con el coche Y se limpia Y que sea lo que yo escribo Ajá Si tú tienes una caca aquí No te va a salir La caca Ups Upsi 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 Mira Se mueve solo Miedo Miedo no Upsi Y luego Ni se te ocurra Bajarme las ventanillas Que mi padre Me echaba una bronca De la parte de atrás No era más Perdón Y luego está el secador Esto es un secador Claro Esto de aquí Entonces cuando yo voy a la peli A la peli Me lavan el peli Me lo siguen Entonces a quién te estás pareciendo Se parece a un compañero que tengo trabajo Se llama Paco Ay no Que hace unos chistes malísimos Sí 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 Como ella acaba de hacer el peor chiste De la peli Que fuerte En fin Ahora nos toca salir rápido Porque ahí pone atención Semáforo en verde Salida inmediata Que hay que salir ya Gráfico El semáforo en verde está No No está en ningún color Ni se te ocurra Bajarme las ventanillas Vamos a poner el aire Porque está más fresco No se ponga en verde Ahora sí Ahora No fuimos No fuimos No fuimos Epa Esto no viene nadie Así que parece otro coche Qué fuerte Parece otro coche Claro Está limpio Ahora Se viste en el estado En que estaba en el Y hasta huele bien ¿A que sí? Es como que Por fuera Entra el El olor ¿Cómo se llama? Me lo trae Sí Chicos Hemos ido a la compra Se me olvidó Enseñaroslo Pero está ahí atrás Ahora os enseño En la compra Hay un hombre Un taxista Que está queriendo Discutir conmigo Venga ¿Quieren discutir? Vamos Nos ha escupido Pues casi Ni han escupido El coche Recién lavado Bueno chicos Cada cosa que nos ocurre Solo nos ocurre A nosotros En fin Vamos a enseñaros Los que hemos comprado En la compra La compra Ah por cierto Estamos con Duda Saluda Hola Es que está guapísima Con el pelo así Gracias Ya se me ha ido un poco el color Pero Se pinta de nuevo A mí me encanta Así Ah aquí Madre mía En fin Primera cosa que he comprado Uy Va a parecer que se hacía una propaganda Cargur Esta es mi compra Del mío Patatas seritas Light Tetos Galletas de estas Cereales Este No No hemos terminado Gumis Fritos Para desayunar Chica Oceanics Para hacer Mételo rápido Es de maracuyá Mételo rápido Congelador Congelador Helados Es que me dan antojos Por la noche Y unos verberitos En fin Ah no Espérate Que no me he terminado Y chocolate El señor hablando De la luz Que en verdad Pueden bajar Blablabla De repente Hace así Me dice Que buena compra Lleváis Que buena compra hago En fin Y ahora nos toca Cocinar Cocinar Porque no hemos comido Y vamos a cocinar Pasta Con tomate Y Y salchichas Cocina con Ana Vamos allá Una vez que me quería dañar El pelo y tal Así que dijo Bueno la próxima Te lo pongo más rojo Claro Cocinas with Ana Porque ellas están aquí Para observar Como Agua Ok vamos a necesitar Pasta Tomate brito La carne Y salchichas Tres manitas Tres manitas Tres manitas Coméis Y aceite Para que no se peguen Entre ellos A ver Aceitito un poco Me he pasado Me he pasado Por ese de hambre Lo salteamos Un poquito Bueno chicos Ahorramos tomate Le ponemos un poquito De agua Y ya lo echamos Aquí así Un truquito Que he aprendido Es que le echamos Al tomate Un poquito de sal Y un poquito De azúcar Porque el tomate Este El frito Es un poco agrio Y pues eso Consejos de Ana En la cocina Le echamos Vamos a echarle Un poquito Un poquito de sal Un poquito de azúcar Que no se si Un poquito de azúcar Vamos a darle Que va a estar bueno Confía 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 Y los voy a condimentar ¿Se dice así, no? Sí Sí, profeciera Con Pimienta Normalmente es Pimienta Normalmente es Pimienta negra Pero bueno Violeta Así Tal cual Un poquito Para que tenga sabor A algo Y un poquito De orégano ¿Qué? Un poquito Un poquito Un poquito De orégano Solamente Desde que llegaste Es que tiene súper buena pinta Me vas a decir que no Es porque está congelado Vamos a usarle un poquito Y en la pasta A ver si ¿Qué va a ver? Ya está Una mala vida Mentira Es de acción Me vas a decir que no tiene buenísima pinta Que tiene buena pinta Que tiene buena pinta Chicos Perdona Luego os diré Si sabe bien Porque tener buena Las apariencias Engañan Para Y luego soy yo La que estropea Vídeos Me lo dejo Estoy dando un cumplido Yo tenía 100% La confianza Mirad Qué buena pinta tiene esto Es que nunca he comido comida de Ana Creo ¿Cómo no? No ¿No? Primera vez Ya verás que te va a gustar Está bueno Siempre Vamos a algún sitio Ya está preparada la comida Ya No pasa nada Esta vez Con amor y cariño Esto está buenísimo Que lo he hecho yo Sí que tiene buena pinta Bueno Dame la pinta Por favor Mí, mí, mí Yo lo voy a hacer aquí Este Bueno Yo creo que así está bien ¿Para qué voy a hacer todo una vez? No ¿Para qué voy a hacerlo todo una vez? Es que no sé No sé cómo va a ser Yo menos Con leche sin lactosa Con otro producto más leche no lo más Este No sé si la tosa Mira qué chulo este Está un poco Madre mía Ya he gastado toda la leche Pues estaba haciendo la compra Podría haber comprado más ¿Qué más vamos a la vida? Darle Cuatro Dos Dos Tres Mmm Ya sé que le voy a echar Va a quedar buenísimo Este condensado Sin lactosa también No ¿Qué? ¿Qué dijiste? Se va a salir, Ana Ah, ¿tienes algo más grande? Muy bien Sí, se va a salir No Ups 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 Gracias A ver A ver Un poco Bueno, yo creo que ya está No, no, no Suficiente Vamos a probarlo aquí Ha quedado estupendamente Estupendamente ha quedado Estupendamente ha quedado Estupendamente ha quedado Hoy es el día Soy un amor Os habéis perdido el live de hoy En TikTok Estamos yendo a la iglesia Chicos, para que veáis Como somos Hoy por la mañana Que se me olvidó Contarlo Que se me olvidó Que estamos haciendo vlog Llegan y dicen ¿Será que este es mi coche? Y yo No lo sé ¿No te sabes la matrícula? Y me dicen No No me lo sé Dame un poco Dame la mitad ya Esto es como tener hijas Nos fuimos Mi gente Fuimos a la church Hemos llegado ¿Qué? Estoy pensando ¿Qué quiere decir? ¿Algo serio? Y la otra diciendo Que es una vaca Quiero tirar Me estoy diciendo Que los guayes Hacen vlogs A mis amigas Porque No son normales Ellas son Especiales No sé Como lo quieras llamar Dímelo Dúbib Dúbibb 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 María está flipando María está flipando Yo danzo en el... Yami la comen a la música Te las tengo que aprender ya Esta es la tercera vez Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Hostia Es solamente eso la música ¿Cómo no te lo... No es Es que me viene a la cabeza Yo danzo 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 Frío No he llorado ni nada en el culto Adorarte Adoro Mira un chicle No he llorado Ay yo quiero un chicle Tengo chicles en el coche ¿Quieres un chicle? ¿Quieres un chicle? ¿Quieres un chicle? Y en el culto Dios ha hablado conmigo ¿Y contigo? Yo también ¿Yo también? ¿Yo también? No se me ve pero yo también Ah, no, no ¿Ustedes han cantado mi música? La de Adorarte Vivo Me encanta de la música Sí, pero no sé Yo la había traducido otra forma Sí Para adorarte vivo ¡Esa! Claro María Madre mía Todos los hacernos ¡Gracias! 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 Fui en el culto Hola, ¿tiene pan? Uno, por favor. Chicas, hemos ido a comprar pan, como ya habéis visto. Y voy a cenar... ¿Jullías blancas? No sé cómo se llama esto, pero... Está bueno, es lo que he desayunado hoy. Sí, no sé. Es que como... Yo creo que es porque estoy trabajando. Entonces, el cuerpo me pide como comida más sólida. No me pide... Un pan o algo así. No sé. Me he levantado y he dicho, ¿me queréis comer este? ¿Y por qué? No sé. A lo español, porque yo soy mitad española también. No sé. Españolita. ¿Quién se come con pan? Un pan, ¿eh? Te van a pensar en una prisión. Llega... ¡Te pasa a su hermana! ¡La Jolie, eh! No sé que la deus se canta a la Jolie. Estamos volviendo a comprar pan, la deus se canta a la Jolie. Tengo unas pruebas Tenemos rutinas completamente distintas Ya empiezo con este aceite De maquillante de bifase Para hacer la doble limpieza Me desmaquillo Primero caliento el aceite en las manos Lo paso en la cara Luego mojo un poco las manos Hace tipo una lechita en la cara Y ya me lo quito Y ahora con esta Me la paso Yo me desmaquillo normal Hago mezclado Todo todo listo Menos las pestañas Porque las pestañas Como el rímel es waterproof Me lo quito con este Intento de explotación Siguiente Me lo quito con este Tiene como aceitito o algo así Mi siguiente paso es esto De la misma marca que el invierno Es que es una crema Y lo paso por donde me salen comedones y granos Que es aquí En la nariz Y aquí abajo Y a mí la dice que ahora se echaba solo una idea Y ya ha terminado Yo me lavo con esto Yo no me lavo las manos Ya que yo no aguanto Mi skin care de noche Salicylic Tres gotitas One Two Three Vitamina C Tres gotitas también Crema Aceite rosa mosquita Vaselina Para dormir Siempre me hago Una treinta Bueno chicos Hasta aquí llega nuestra vlog Espero que os haya gustado este día conmigo Que os lo hayáis pasado bien Y que os hayáis distraído Pues eso Un beso Dale like Y suscríbete Para hacer parte de esta pequeña familia Bye